¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyGob y estamos en un nuevo mod de Fright Night Funkin' Chicos, yo hoy os traigo un mod muy bonito, un mod amoroso, un mod que os va a encantar Pero no sé, antes chicos, dejar un grandísimo like por ahí abajo y un comentario con el mod que os gustaría que jugara y suscribirse Evidentemente, si no estáis suscritos, es un mod muy bonito que trata de boyfriend y girlfriend, ¿vale? Este mod es en el cual girlfriend se convierte o es una sirena, así que vamos a verlo Cuidadito chavales, no os enamoréis y vamos a entrar ya al juego Y como veis aquí está, Fright Night Funkin' vs. Mermite, ¿vale? Girlfriend, ¿vale chavales? Lo que es básicamente la sirena versión novia, ¿vale? Vamos a ver que tal está, vamos a darle ahí, Story Mode y a ver que nos encontramos Oh, mira, mira, no hay nada más que eso, ¿ves? Tenemos tres canciones, Pimey Breeze, White Sands y Ocean Bloom, ¿vale? Vamos a darle, ojito, vamos a ver que tal está Este no está en español, el otro se podía poner en español, no sé por qué Podríamos poner en español el anterior, pero bueno, dice, ¿un humano? Me encanta esta sorpresa, me encanta cuando conozco a nuevos humanos O sea, que cada uno ha sido más humanos, ¿eh? Pareces muy chulos, muy guapos, muy achuchables Sí, yo soy un humano Estoy al frente de tus ojos Bueno, me puedes mirar, chavales Dios, ella está hot Está caliente, ella está... Ya me entendéis, salsita, chavales Esto se va a poner un poquito duro Bueno ¿What? ¿What? No quiero saber por qué ha hecho eso Ey, ¿tú quieres cantar conmigo? Tu voz suena realmente bonita Joder, sí Eh, no te pongas nervioso Que todavía no ha empezado la acción, ¿eh? Todavía no ha venido lo duro Oh, sí Solo relájate y... Sígueme, ¿vale? Vamos a ver qué tal está la canción One, go Ay, tío, cagriquito Si focas y monos, tío, en el fondo El sol no le pega nada, ¿vale? Pero el resto del escenario está guapísimo Lo reconozco, ¿eh? Y la música parece que va a ser muy de chill Vale, eso sí Va a ser de chill Muy de chill, ¿eh? Muy de chill la música Me mola Me mola cuando las canciones son de cada tranquilidad Bien La verdad, ¿quién estuviera en la playa, chavales? Estoy aquí Y ahí hace un frío en España De tres pares de cojones, chavales Un frío de esos Ahora mismo estamos a dos grados Creo que era a dos grados Y yo estoy pasando frío, la verdad Aunque me veáis en manga corta No tengo calefacción, ¿vale? Lo que pasa es que odio muchísimo ir con manga larga Ahí en la playita No me hace falta la sirena Yo con la playita me sobra Me pregunto ¿Vosotros de qué sois más? ¿De playa o de montaña, chavales? Esa pregunta típica que se hace siempre Cuando hay que conocer a alguien Que la verdad me gustaría saberlo A mí es que me encanta la playa, ¿vale? Sé que es verdad que a veces la arena es un poquito engorrosa Pero me mola Me mola muchísimo Uy, aquí la he leído un poquito ¿Eh? Me he distraído Es que estaba viendo el pato que tiene al lado Que es el boyfriend Ahí tiene un patito Parece que es una gaviota No sé si es un pato o una gaviota Pero estaba mirando y en plan diciendo Uy, qué chulo está Bien Muy chulo, chavales La canción muy relajante Este mod está guapísimo Para ir tranquilo de chill, la verdad Las canciones estas ahí Ha sido muy sencillo Vamos a ver qué nos dice Girlfriend sirena Y dice jeje Fue divertido Me encantan los animales también Totalmente ¿Quieres cantarte otra vez? ¿Te echas una más, mejor dicho? Cualquier cosa contigo Será bonito ¡Oh! ¿Cómo le tira la caña, chavales? Para pescarla Espera Yo no quería decir eso Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Le está tirando la caña Pero bueno, es una obvia, ¿no? Entre comillas Pero de sirena Una cosita que no os he comentado, ¿vale? Que en el mod ponía que esto es para mayores de 13 años O que es recomendable para mayores de 13 años Y me ha hecho muchas gracias, tío Por el hecho de las frases que ponen, ¿vale? Puede ser Pero por otra cosa No sé por qué recomendar ¿Por qué? Ahí está Con tranquilidad, ¿vale? Sin pasarse, chavales ¿Cómo o qué? ¿En serio? Me encantan estas canciones, tío No porque sean así de lentas En cuanto a que no hay muchas flechas y tal Sino porque me encanta el sonido Suena bien ¿Sabes? Suena como relajante Echate chill Así como si no hubieran mañana Con tranquilidad Uy, se ha venido arriba con las flechitas en ese momento Me encanta, tío, me encanta Hay sobre relajante ¿Se ha conocido un poquito la pantalla? Me da esa sensación a mí, tío Uy, cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han salido piernas, seguramente Ojito, nos ha llevado al fondo del mar ¿Por qué, tío? No para agobar ¿Qué hacemos nosotros aquí? Es para... Que está diciendo que estamos cerca del clímax No sé si lo estáis leyendo, pero dice Es que estamos a un paso del clímax Esto ya no es para mayores de 13, sino de 18 Por favor, señorita Que yo vivo en la tierra Entiendo esa metodología Es muy bonito estar aquí abajo Vale, espérate Solo espérate un segundo Nosotros podemos comenzar Cantando aquí abajo del océano El agua, las criaturas Me encantan Vale, me encanta cantar siempre Es que es la sirenita, chavales 100% la sirenita Este coral es la cama perfecta Para tener un poquito de diversión Jeje ¡Me quiero chingar! Y lo sabemos todos Vale Oh, ella está actuando Ella está hablando siriamente, chavales Pero nunca, nunca Nunca lo recordaría Nunca me había pasado esto antes, tío Sí, estoy seguro Ahora Podemos empezar la sirenita, tío Vale, vale, vale Vamos a ver qué es lo que nos dice, chavales Qué locura, tú Que nos está tirando los tejos Bueno, los tejos La caña El pescado Nos ha hundido debajo del agua Nos quiere hacer Lo típico, eh Nos ha dicho que empecemos nosotros, ¿vale? Que se me ha olvidado decirlo Que es el último bocadillo La típica canción romanticona, chavales Así de simple Es la misma, eh Siempre es la misma Así de guay, chavales Así de guay No necesitan nada más, eh Se ve guay, eh Se ve guay, chavales Estoy viendo las peces del fondo pasar Me encanta, tío Han pasado unos escalares, ¿vale? Que no sabéis si es el cual es o no Y unas delfines ahora mismo Unas foquitas Ay, tranquilamente, Chile, eh Oye, me pregunto por qué El boyfriend lleva una cesta Una cubeta en la cabeza, tío No sé Es como una especie de corona Parece un vagabundo, tío De la playa Easy win, chicos Easy win La verdad es que he estado muy bien Este mod, eh Y dice Oh my god Increíble Nosotros somos amazing Eh, tu cama Tu, tu, tu culo Nosotros estamos What? ¿Qué? ¿Qué? Pero si no tiene culo Las cineas no tienen culo, ¿verdad? No tienen culo Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? No sé que es frisky, tío Pero no se da bien Tú que opinas Estás diciendo Pienso que podemos Supongo que tomarnos un poquito de tiempo Para tener un poquito de frisky Que no sé que es frisky Vamos a poner que es algo raro Y dice Y dice ¿Tú qué opinas? Eh, estaría bien Vamos Vamos What? Joder, tío No, 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 chavales Tiene que hacernos una pregunta Bueno, tenemos que hacer una pregunta Dice ¿Sí? ¿Dónde? ¡Ja, ja! Lo que yo he preguntado ¿Dónde vas a... ¿Dónde vas a... Ah, ya me entendéis A... A introducir La mercancía? O sea, la cuestión ¿Dónde se va a introducir la mercancía? Muy perturbador este mod Muy sexual También no sé por qué Pero ha merecido la pena verlo, ¿no? Espero que dejéis un grandísimo like Por ahí Que os suscribáis Si no estéis suscritos Para más cositas no sexuales Pero sí para otras muy emocionantes Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!